Música Bonita mañana mi gente hermosa que el Padre Celestial te bendiga en cada uno de los proyectos que tengas en mente En esos anhelos que llevas en tu corazón definitivamente Dios estará Porque Dios está comprometido con su inmenso amor para ti Hoy es un día de transformación divina donde vamos a estar honrando a nuestros ángeles guardianes Esos compañeros que siempre están con nosotros, que no nos abandonan, que nos cuidan, que nos proveen, que nos protegen Porque es la orden que Dios le da a ellos, protegernos y librarnos de todo mal También quiero hablarte un poquito de cómo armonizar tus espacios dentro de la casa con la energía de tu ángel de la guarda Y de esos ángeles que están dentro del hogar Si deseas interactuar con nosotros puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales Arroba Televen TV, arroba más allá de las estrellas Piso TV, arroba Selene Ángel de Luz Y como siempre escanea el código QR que aparece en pantalla Esto te va a llevar a nuestra aplicación Televen Stream porque Televen siempre está innovando Mi gente bonita, aprovechando la oportunidad de que estamos honrando a esos ángeles guardianes Acompáñame a realizar la siguiente oración Oremos juntos Gracias Padre Celestial por darme la oportunidad de tener a mi ángel guardián Un maravilloso guerrero que tú has preparado para mí y que siempre me defenderá de todo mal Gracias por el poder que le has dado de cuidarme y de nunca abandonarme Amén Y a través de esta oración vamos con esa frase reflexiva que tanto te gusta Y justamente hoy vamos a hablar con referente al ángel de la guarda Ángel de mi guarda dulce compañía Un fragmento de una oración bien importante que siempre nos han enseñado desde que éramos muy niños Ángel de mi guarda dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Es muy importante hacer esa oración con mucha fe Y creer siempre que nuestro ángel guardián estará para nosotros Ya nuestros amados ángeles están más que listos y preparados para darte esos mensajitos Que sé que estás esperando según tu signo zodiacal angelical Hoy estamos honrando al ángel de la guarda Así que por favor prepárate para estos mensajes Vamos con los signos del elemento fuego bajo la energía poderosa de nuestro amado arcángel Miguel Arias Bueno Arias, tú tienes un gran ángel de la guarda que sin duda alguna siempre te va a librar de todo mal De aquellas personas que te injurian, de aquellas personas que son falsas contigo Este ángel protector siempre te va a estar ayudando Siempre te va a estar guiando Y te dará esa vitalidad y esa fuerza para seguir adelante, para avanzar Sin duda alguna tienes el cielo completamente a tus pies Fíjate que esta carta me parece súper influyente para ti Porque este es el arcángel Aniel Y él está haciendo un llamado a que hagas una transformación importante en tu vida A que tomes las riendas de tu vida Porque hay mucha gente que intenta manipularte Y mucha gente que intenta controlarte Es como que si todo el mundo opinara con referente a lo que tú tienes que hacer Pero realmente tú vas a hacer lo que a ti te plazca Así que por favor mantenga esto presente Leo, vamos contigo, vamos a ver Leo que te dicen los ángeles Bueno Leo, estás preparado definitivamente de forma espiritual Tu cuerpo ha cambiado, tu alma ha cambiado Eres una persona más consciente, una persona distinta Una persona que ha madurado muchísimo Tu ángel de la guarda definitivamente te bendice Tienes un ángel de la guarda demasiado lindo, demasiado único Que te da ese poder para que sigas adelante a pesar de las pruebas, a pesar de las fallas A pesar de todas aquellas cosas que de una u otra manera te entristecen Este ángel te da esa vitalidad Así que observa muy bien esta carta Ese maravilloso ángel contigo Ayudándote a sanar tus dolores Ayudándote a sanar todas tus tristezas y tribulaciones Para que puedas avanzar a través del amor divino Definitivamente eres asistido y eres ayudado por la divinidad Sagitario, voy contigo Vamos a ver Sagitario, que nos dicen los ángeles Bien Sagitario, este es el tiempo para brillar No hay otro tiempo Es ahora, donde tienes que hacer que tu luz, esa magia, ese amor que brilla dentro de ti Pues las personas lo noten, las personas lo vean Y puedan también nutrirse de toda esa sabiduría y ese conocimiento que habita dentro de ti Cuando tú hablas, estás abriendo como una especie de portal de sabiduría Porque has vivido tantas experiencias y has pasado por tantas cosas Que siempre estás hablando en base de aquellas situaciones que tú has atravesado No te gusta estar inventando, siempre estás hablando con la verdad Por eso eres bendecido Vamos con los signos del elemento agua Bajo la influencia de nuestro amado Arcángel Gabriel Cáncer, voy contigo Cáncer, tienes mucho trabajo en estos momentos Estás haciendo varias cosas a la vez Y esto te está saturando No te preocupes, Dios tiene preparado para ti un maravilloso plan Resurge el amor en tu vida Abre completamente tu corazón a recibir la presencia del amor El amor que todo lo puede El amor que siempre te ayuda a acercar lo que verdaderamente quieres Un momento óptimo para ti Donde la energía de todos los ángeles te va a estar nutriendo Y te va a estar acercando a todos esos sueños Esos proyectos que tienes por concretar Así que no lo dudes y espera todo del cielo y menos de la tierra Escorpio, voy contigo, vamos a ver qué nos dicen los ángeles Es tiempo de equilibrar tus energías ¿Qué está pasando contigo? Hay momentos donde te sientes demasiado vulnerable Hay momentos donde te sientes muy triste Hay momentos donde te sientes completamente feliz Y todo esto varía en un solo día Entonces es bien importante que le pidas al Arcángel Miguel Que te proteja y que limpie completamente tu energía Para que establezca una energía sanadora Que te pueda ayudar a construir y a edificar Esto es muy importante que lo hagas Y también es importante que pidas la asistencia al Arcángel Gabriel Como te sale acá Quien te está diciendo que es un momento Como para que te abras a recibir miles de bendiciones Recuerda que has trabajado muy duro Y el cielo lo sabe Y reconoce en ti un maravilloso ser de luz Pisis, voy contigo, veamos Pisis, tienes que trabajar con el cristal de Amatista Esto te va a ayudar a regular completamente tus energías Es aquí el momento preciso Para que conduzcas un verdadero camino Sé que quieres como un proyecto de adquirir un vehículo Ten mucha paciencia con esto Veo dificultades, mas no es imposible Tienes que aferrarte mucho a Dios Y tomarte un descanso Porque hay algo que te está saturando completamente Y no te permite tener esa calma Que tanto requieres para vencer todos tus obstáculos Veo también que necesitas estar completamente en armonía Para crecer y evolucionar Vamos con los signos del elemento aire Bajo la influencia de nuestro amado Arcángel Rafael Géminis, voy contigo Géminis, lo primero que te dice acá Lo que es agua marina Es que Dios tiene un plan divino para ti Tiene un propósito maravilloso para tu existencia Y a veces tú no te das cuenta Tú estás viviendo el día a día Pero es necesario que en el día a día Incluyas las fuerzas celestiales Incluyas a tu ángel de la guarda Incluyas todo lo que desees hacer Incluyas a Dios Dios primeramente porque veo que vas a recibir esa ayuda celestial Vas a recibir ese compromiso espiritual Pero para ello necesitas conectarte con el color morado Y por supuesto con la frecuencia de la lavanda Esto te va a ayudar también a sanar completamente muchas cosas del corazón Libra, veamos que te dicen los ángeles en este día Libra, te sale el ámbar Deja todo en las manos de Dios Importante este mensaje Libra está constantemente librando batallas Sabes muy bien que no te gusta perder Te enoja perder Pero aprendes en medio de la pérdida Así que vienen nuevas oportunidades para tu vida Es importante que restablezca lo que es un compromiso con la salud Trata de comer bien Abre tu corazón a las nuevas energías Entrégate totalmente a la fe Pídele asistencia al arcángel Rafael Mucho cuidado con dolencias a nivel del cuello Que veo así como mucho estrés acumulado Pero a nivel del cuello Dolores de cabeza también bien presente Así que trata de sanar completamente lo que es esa energía de luz Para que así logres tus objetivos en esta vida Recuerda que Dios está presente para ti Aquí, ahora y todos los días de tu vida Así que concreta Acuario, voy contigo Vamos a ver Acuario Que nos dicen los ángeles en este momento Bien Acuario Es una energía bastante fuerte Dice que la cura está en el perdón Hay cosas que tú tienes que liberar Hay cosas que tú tienes que perdonar Cosas que tienes que sanar completamente Para poder edificarte Un tiempo nuevo para ti Cuidado con dolencias a nivel del estómago Estas dolencias son productos del enojo Y de las cosas que no comentas Sino que te las vas tragando Y eso generalmente va a ocasionar un daño dentro de ti Así que deja la angustia, mi corazón Te veo muy angustiado Te veo demasiado reprimido Te veo con muchas energías encontradas Sana Sana completamente desde el corazón Y verás cosas maravillosas en tu vida Vamos con los signos del elemento tierra Bajo la influencia del resumado arcángel Uriel Tauro, voy contigo Tauro, encendiendo tu luz en este momento Tómate tu tiempo Tómate tu tiempo para vivir Para ser feliz Para compartir Para ayudar Para dar Para recibir Es muy importante que Tauro se abra A recibir en este día tan maravilloso Hay personas que les has hecho mucho bien Y aunque no te lo dicen Y aunque no te lo expresan Es importante que lo sepas Has hecho mucho bien Tauro Y vas a seguir haciendo el bien Es importante que reconozcas esta bondad Y esta palabra en tu corazón Porque Dios te está edificando Él quiere un cambio importante en tu vida Él quiere que tú goces de privilegios Y definitivamente para eso Tienes que buscar la presencia de Dios La presencia de la Virgen La presencia del Espíritu Santo De esta manera te vas a renovar Virgo, voy contigo Activando tu luz en este momento Veamos Virgo, te sale jaspe amarillo Tienes que controlar tus problemas Tienes que controlar situaciones No que las situaciones Y los problemas te controlen a ti Es muy importante que aprendas A tener el control de todo Siento que mucha gente quiere Como controlar tu vida Relájate un poco Pon a cada quien en su lugar Y si no lo puedes hacer Entonces dile a Dios Que ponga orden en tu vida Y Dios pondrá orden en tu vida Simplemente tienes que acercarte Más a Él Eres protector de los animales Eres un buen cuidador de la naturaleza Te gusta estar en contacto Con la naturaleza Ya que esto te nutre Y te da energías Para sanar Definitivamente La presencia del Arcángel Jofiel Está contigo Dándote toda la sabiduría Que necesitas Para expandir Esa luz Que habita dentro de tu corazón Capricornio Voy contigo Vamos a ver Que nos dicen los ángeles Capricornio Toda la suerte para ti Y te sale turquesa Un camino espiritual Está empezando a ocurrir En tu vida Está delante de ti Tienes que empezar A desarrollar Ese poder con los espíritus Ese poder con los santos Y con los ángeles Que tú tienes Definitivamente La divinidad te escucha Solamente que tú te llenas De mucha ansiedad Es tiempo para no preocuparse Sino más bien Para entregar a Dios Todas aquellas cosas Que sabes que no puedes Resolver por tu cuenta Deja la preocupación Y creo que tienes que edificar La fe en un hijo O una hija Que está como un poquito Desviado del camino Que no sabe realmente Qué hacer con su vida Así que tú le vas a dar Esa orientación Que tanto esa persona Necesita Recuerda Que la luz Y el amor Van de la mano Y esto fabrica La esperanza Nos vamos a un pequeño Corte comercial Y en breve volvemos Con un maravilloso ritual Hoy honrando A nuestros ángeles guardianes Estamos de vuelta En más allá De las estrellas Viviendo en prosperidad Porque en prosperidad Es como tenemos Que vivir Y prosperidad Es estar conectados Y agradecidos Con nuestros ángeles guardianes Ellos Ellos Que siempre están peleando Y luchando Por nuestra alma Para que no nos ocurra Nada negativo Han pasado situaciones Donde la gente Es salvada Por su ángel De la guarda De momentos Donde el peligro Realmente los acecha Así que este ritual Es para honrarlos Lo primero que necesitas Es una velita De color blanco Necesitas Unas Florecitas Blancas Unos cristales Que sean de tu gusto Los colores Que tú quieras Una estampita De nuestro amado Ángel de la guarda Una copa con agua Y si lo deseas A la copa con agua Le puedes agregar Un poquito de azúcar Si tú quieres ¿Ok? También es necesario Tener un cuenta código Para poder realizar Lo que es el código sagrado 525 Correspondiente A nuestros ángeles guardianes Créanlo Al realizar este poderoso Código sagrado Nosotros podemos empezar A escuchar E interpretar La voz de nuestros ángeles guardianes Esa segunda vocecita Que te dice sí O te dice no Esa es la voz de tu ángel de la guarda Que siempre te va a estar guiando Y te va a estar protegiendo Activamos con la energía De la llama de la vela Hacemos lo siguiente Y clamamos a nuestro Padre Eterno Para darle las gracias Por el ángel guardián Así que puedes decir Las siguientes palabras Mi adorado Dios Gracias por darme Un regalo maravilloso A mi vida Que es mi ángel de la guarda Te pido Que me des El don De poderlo escuchar Y de ver Las señales Y manifestaciones Que él me ofrece Así Poder seguir sus pasos Y convertirme también En un ángel Para los demás Dicho esto Vas a agarrar Tu cuenta código Y vas a empezar A recitar El código 525 525 525 525 Ese sonido Que emana justamente Estos números Va a traer La conexión espiritual Con tu ángel guardián Y vas a empezar A darte cuenta Como él te va a enviar Grandes señales Y vas a saber Interpretarla Así que empieza A activar Toda esta magia Y empieza a sentir El poderoso mensaje De tu ángel guardián Nos vamos A una pequeña pausa Publicitaria Y luego venimos Con más allá De las estrellas Estamos de vuelta En más allá De las estrellas En vibrando En positivo Y desde esta Universidad de la luz Hoy queremos Enseñarte A activar En tu casa La energía Del ángel guardián Es que definitivamente Nuestro hogar Es un templo mágico Un templo Para Dios Por eso Tienen que existir Dentro de ella Seres espirituales Que a través De la energía De nuestro ángel De la guarda Pueden ir a guiarnos Y ayudarnos En todo momento Si eres una persona Devoto a San Judas Tadeo Ten por seguro Que cualquiera De esos santos O ángeles A la cual seas devoto Tu ángel de la guarda Ya le hizo la invitación A estar en tu casa Para sanarte Para protegerte Para proveerte Para darte aquello Que con fe y devoción Estás pidiendo Pero como podemos Activar la frecuencia De luz de nuestro ángel De la guarda Lo primero Que debes hacer Es colocar En la puerta principal Bien chiquitico Que no se note El número 613 Esta frecuencia Pertenece al arcángel Miguel Y representa Un llamado A este poderoso arcángel A protegernos siempre Así que en la puerta principal Coloca el 613 Luego de esto Puedes colocar Detrás de la puerta principal Una estampita Del ángel de la guarda ¿Cuántas veces Tus abuelitas No te dijeron Rézale al ángel De la guarda? Por lo menos La mía siempre me lo decía Y es muy importante Tener esa conexión Con el ángel de la guarda Porque él nos provee De muchas cosas Dentro de la casa Tenemos un lugar Donde siempre recibimos A mucha gente Que es la sala Y la sala Yo siempre les he dicho Que tiene que estar Muy protegida Y muy bien cuidada Energéticamente Porque a veces Hay personas Que entran a nuestro hogar Con malas intenciones Y no sabemos Así que tenemos Que pedirle A nuestro ángel De la guarda Que por favor Nos otorgue La verdad Y la realidad De las personas Que entran a nuestro hogar ¿Cómo puedes hacerlo? Vas a colocar Un bol Y en ese bol Vas a colocar Distintas semillas Puedes colocar Todas las semillas Que tú quieras Y lo vas a dejar Como una decoración Eso va a ser Un otorgamiento A tu ángel De la guarda Para que él active Su frecuencia de amor Dentro de tu hogar Y así purifique Todo el ambiente Otra cosa importante Es colocar En cada habitación Una estampita Del ángel de la guarda Y sobre todas las cosas Si tienes niños Dentro de casa Coloca una Si no puedes colocar La imagen Porque no te agradan Las imágenes O simplemente No puedes tenerla Puedes colocar Entonces una estampita Del ángel de la guarda Con una cinta De color azul Esto va a activar La frecuencia Del ángel guardián Si deseas tener Contacto con tu ángel De la guarda En tu habitación Es importante Que tengas Una estampita Dentro de lo que es La habitación Con una copita Con agua Y ese día Debes vestirte De blanco Para poder dormir Y le vas a pedir A tu ángel de la guarda Que te contacte A través de los sueños Y de esta manera Vas a tener Esa conexión espiritual Con tu ángel guardián En las ventanas Es muy importante Siempre Colocar un poquito De azúcar Esto va a atraer La frecuencia De los ángeles celestiales Recuerden que los ángeles Se mueven mucho Por las cosas dulces Las cosas que representan La miel Por ejemplo Otorgarle a tu ángel De la guarda Una copita con miel En la cocina Va a activar Su frecuencia Y jamás Te hará falta Lo que son los alimentos Siempre vas a tener Con que sustentar A tu familia También es sumamente importante Que le entregues Totalmente tu hogar A tu ángel guardián Él lo va a cuidar Y lo va a proteger Cuando tú salvas De tu casa Le dices Ángel mío Acompáñame Y cuando vengamos También Quédate conmigo Acompáñame siempre Y al llegar a tu casa Lo primero que tienes que decir Gracias Dios Porque llegué Sano y salvo Tú no sabes Las batallas A las cuales se enfrenta Tu ángel de la guarda Para que a ti Durante todo el día No te ocurra nada malo Así que vamos a agradecerle Mucho a nuestro ángel guardián Para que él siempre Esté con nosotros Mi gente bonita Gracias por el apoyo Incondicional Que siempre nos están brindando Por favor Crea en Dios Porque Dios sí existe Sea agradecido Con todas las personas En tu entorno No te conviertas Nunca en quien te hiere Y siempre mira Más allá de las estrellas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.